Vamos a agradecer de manera muy especial al primer personero del municipio del vecino país como es Agua Verde, Perú. Es un nuevo rostro, una persona distinta, muestra una personalidad diferente y queremos conocerlo, de quien se trata el nuevo alcalde del Cantón Agua Verde. Señor alcalde, grato saludarlo, TV Oro, Noticias, Guaquillas, Ecuador, le brinda la más cordial bienvenida. Amigos vecinos del país, vecinos del Ecuador, quienes hablan es el nuevo representante de esta comuna, Agua Verde, el señor Wilder Mores de Sen. Ha hecho justamente 24 horas hasta ahorita que me he hecho cargo de este municipio. Por lo tanto, mis saludos correspondientes a ustedes, estaremos ya muy próximos en una rueda de prensa para poder comunicarnos con ustedes y tratar los temas justamente de desarrollo para este distrito fronterizo. Más que todo, ¿por qué le digo, me refiesto eso? Porque parece mentira de que se ha dejado un poco este diálogo y para mí es muy importante realizar y hacer mi primera actividad justamente con la comunidad. Señor periodista, yo sinceramente le digo que estoy con una mente lúcida, blanca y con un corazón tremendo para poder aportar a todos los pormenores y solucionar. Sé que es muy pocos días, pero cuando uno tiene esa vocación de servicio, no es imposible cualquier cosa. Muchísimas gracias por su atención, estaremos comunicándonos muy próximamente y darles a conocer todos los pormenores de que podamos nosotros sobresalir y avanzar en este pueblo. Ampliamos el informe al respecto sobre lo que es que Agua Verde Perú, por decisión, a solicitud del pueblo y decisión del Jurado Nacional de Elecciones, hay nuevo alcalde en este. ¿Qué es la finesa? Yo me acuerdo su nombre. José Pingo. Señor José, con todo respeto, ¿qué información maneja del nuevo alcalde? Bueno, sabemos pues que es el teniente alcalde y ahorita está asumiendo la alcaldía. Esperemos un cambio total para nuestro distrito de Agua Verde, es que tanto lo necesita. ¿Qué es lo que más necesita Agua Verde? Primeramente lo que es agua y alcantarillado. En segundo lugar, socialmente, comercialmente, ¿hay orden o qué mismo hay acá? Orden, orden del tránsito, principalmente el tránsito, y peatonal. ¿En materia de seguridad? También, seguridad, necesitamos mucha seguridad acá porque se ven siempre lo que son asaltos acá. ¿Por qué situaciones o razones ustedes como pueblo manejan alguna información del por qué ha sido destituido el alcalde? Bueno, se manejan muchas y creo que de todo eso la gente tiene razón en pedir su cambio. Ahora ustedes, ¿qué avizoran del nuevo alcalde? Esperemos que trabaje bien. Todo Agua Verde, todo el pueblo de Agua Verde espera eso. Ojalá que Dios le dé toda la sabiduría para poder conducir este distrito que tanto necesita su ayuda.